Hoy tenemos este asador mixto para asado de carnes y cuyes, fabricado completamente en acero inoxidable. Puede ser para el asado de carnes, cuyes e incluso pollos en tu asadero y puedas dar un sabor único y personalizado a tu clientela o simplemente para consentir a los tuyos en casa. Incluye tambor giratorio para asado de cuyes, parrilla en acero inoxidable para asado de carnes, amplia bandeja para alojamiento del carbón, bandeja en acero inoxidable sanitaria con tapa para guardar sus asados, amplio espacio inferior para guardar materia prima. Pedidos al WhatsApp 0997197182. Somos inoxidables, Elita Riobamba, Ecuador.